¡Suscríbete! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Y qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Te sumé hacia muestros Yo no sé si puede irme Si lo hiciste de mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú saliaste mi alma Que me vas a dar La vida pasó tan tarde Ni hay que desviva de ilusiones Sobre escala fue lo que hace Yo también quiero ganar No sé si lo hiciste de mentiras Oye, el aire ¡Ese grito chingado! ¡Que se viva México compadre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me gustan las mancuernas ¡A mi sí, compadre! ¡Para cuando se me dejo una le dedico a la otra! ¡Apaya! Y no me gustan las mancuernas ¡Apaya! Ni querer abusa un tiempo El que sirve a los amores Con algo no queda mal Pero deja de pensarlo Aunque lo prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que te vas a dar Nadie da los pasos de pan Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Y yo también Yo también quiero ganar ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Apaya! 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 ¡Vamos a sacar una pipa! ¡Vamos a sacar una pipa, compadre! ¡Se nos siguen bailando! ¡Vamos! ¡Bailando y sacando ritmo! ¡Bailando y sacando ritmo! ¡Vamos! 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 Por ahí el ticket número 146-200, se ganó un auto a una tele, avance, avance, avance a una tele por acá, una televisión por acá, el número que tengo por acá, 146-200, se ganó una televisión plasma. Vámonos, 146-200, venga por la selección, avance, 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 avance. 162-09, 1, 4, 6, 2, 0, 9, avance, avance. Avance, 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 avance. a la gente de Jalisco y entre las hembras hermosas se ganó su esposo el bandido de amores cuando el bandido llegaba la banda tocaba Gabino Barreja fue rica y raíz de su sueño y padre de muchos frontera a frontera y ahora sí se quedó con el serránico, compadre un día domingo en la feria conocí a una chula saliendo de misa reverencioso y sombrero y la chula coqueta con él se desliza ya por la noche en el baile andaba en sus brazos el santo perdida no imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida cuando el bandido bailaba la banda tocaba lo vino a ver el bobi andaba tomado decía el cantinero mi novia me espera luego se va para el baile presión a la ingrata ayer entre la bola se le acercó por la espalda y contra el bandido nació subir sola el novio ya está en la cárcel el bandido muerto en la coqueta sola el novio ya está en la cárcel el bandido muerto en la coqueta sola es en la cincronuga y electronica y intervalo neca mientras sentó ranzo y y y y y y